Buenos días, amables televidentes. Le habla a este, su analista internacional, Jorge A. Aparicio, para abordar hoy tres aspectos que son muy importantes para entender lo que viene en el Medio Oriente de ahora en adelante. Y por qué se nos viene una guerra posiblemente de carácter nuclear y que va a afectar el mundo entero. Pues bien, hay tres aspectos que habría que abordar. Primeramente, el final de Libia. El fin de Libia. ¿Qué pasó con Libia? ¿Por qué se derrumbó Libia? ¿Y qué es lo que viene después en Libia? En segundo lugar, Siria. El problema de Siria. Siria parece ser la segunda parte de la novela. Está en mira ahora mismo a ser atacada militarmente. Al mismo tiempo, que se ataca Siria, posiblemente se atacará también en breve la República Islámica de Irán. Pues bien, ¿por qué se cayó Muammar el Kadhafi? ¿Qué fue lo que produjo el derrumbe del régimen de Kadhafi? Se ha hablado mucho de la guerra de Libia, del ataque militar de la OTAN a Kadhafi. Pero bien poco se ha hablado de las causas profundas y objetivas que motivaron ese derrumbe. Y mucho menos de los efectos de esa guerra. Es decir, ¿qué es lo que viene ahora en Libia? ¿Ganó verdaderamente la guerra de la OTAN en Libia? Veamos por qué se cayó Muammar el Kadhafi. Desde luego que lo primero que hay que expresar es que el imperio quiso atacar a Libia para apoderarse de sus enormes riquezas naturales. Ya es bien consabido eso. Pero no estamos de más repetirlo. Ya apoderarse de los 44.000 millones de barriles de petróleo potenciales. Más un gasoducto riquísimo que iba desde Libia hasta Italia. Llamado el gasoducto Clearstream. Luego la existencia en Libia de un acuífero, tres acuíferos mejor dicho. Mantos de agua tan inmensos que se dice que podrían tener la misma reserva de agua que América Latina. Imagínense ustedes eso. Lo cierto es que esas reservas de agua de Libia están guardadas en el desierto a tan solo 500 metros abajo del desierto. Y las reservas comprobadas son tan inmensas que muchos técnicos libios y occidentales hablan de que habría agua para 1500 años. Pueden ustedes imaginarse una reserva de agua pura y fresca para 1500 años. Digo 1500 años porque me pareciera fantástica y exagerada las matemáticas de otros institutos de investigación acuífero que están hablando que podría alcanzar hasta para 4.600 años. Eso me parece ya un poco surrealista o un tema del surrealismo fantástico. Pero lo cierto es que en este siglo XXI el tema del agua en el mundo entero es el tema acuciente que inclusive tiene más importancia que el tema petrolero. En tercer lugar pues las reservas de Libia en oro que suman cerca de 50 mil millones de dólares o más en gotes de oro. Lo que le daba a Libia en oro lo que le daba a Libia una riqueza, una solvencia, una solidez económica muy grande que el imperio y sus aliados consideraban que no podía dejarlas en manos de un pequeño país árabe como Libia. A todo esto se suman también las reservas del llamado fondo soberano de Libia, el dinero que tenía Libia guardado en el exterior y que se dice podría llegar hasta los 100 mil millones de dólares. Entonces obviamente que eso constituyó una gran tentación para los países occidentales, para el imperio estadounidense y sus aliados. Más aún, el Gaddafi tenía un plan que ya lo estaba poniendo en marcha y que posiblemente fue lo que dio, lo que provocó la decisión final de ponerlo en la lista de los países a ser agredidos por la OTAN, por la Organización del Tratado Atlántico del Norte. Y me refiero al proyecto de Gaddafi de una unión monetaria africana siendo Libia el líder de esa unión monetaria y poniendo sus reservas en oro para respaldar una nueva moneda africana que sería de uso común en todo el continente. Como lo es el euro hoy, que ya se está cayendo, pero como es el euro hoy, Gaddafi tenía la idea de crear una moneda común, desde África al norte hasta el extremo de Sudáfrica, avalada por la enorme riqueza en oro, en petróleo, en gas y en agua misma. Y en América, un continente nada menos que independiente o posiblemente autónomo completamente de los mecanismos y esquemas de dominación de los países imperiales de Occidente. Esto le valió, no cabe duda, le valió ser invadido por la OTAN y su aparato militar destrozado. Bien, veamos ahora cuáles fueron los motivos inmediatos de la caída de Muhammad el Gaddafi. ¿Por qué se cayó? Bueno, para decir en verdad, duró bastante la resistencia, seis meses. Hubo un momento en que la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico Norte, desanimada o desesperada por la resistencia que oponía Gaddafi y su pequeño ejército, pensaron retirarse al continente, a Europa y dejarle la pelota en manos a los estadounidenses, a los norteamericanos. Cosa que no ocurrió por la presión del gobierno de Obama y porque Obama decidió pagar la factura de la guerra. Los europeos ya le habían dicho a Obama previamente, mira, llevamos seis meses combatiendo y este es un hueso muy duro de roer. Se nos están acabando las municiones, estamos ahora mismo metiendo mucho dinero del contribuyente europeo y estamos, al igual que ustedes, en una crisis económica y financiera galopante. Y no podemos quedarnos aquí indefinidamente. Ya, eso sucedió. A lo cual, Obama, consciente de sus limitaciones, respondió diciendo, no importa, sigan adelante, nosotros vamos a financiar los costos de la guerra. Las municiones que se están agotando, que a ustedes se están agotando, nosotros las vamos a suplir. Toda la infraestructura y la maquinaria de guerra que ustedes necesiten, también se las vamos a dar. Y le vamos a poner encima de esto la inteligencia satelital, que está arriba de la tierra y que, este, cuyos satélites dan equi cantidad de vueltas y pueden ubicar a muy larga distancia objetivos pequeñísimos. Ya, pequeñísimos como una bola de ping-pong, por ejemplo. Bueno, esa es harina de otro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!